Este se me olvidó Permítanme A ver Donde es Capturas, ok Se me olvidaron Tres conjuntos Este conjunto de Maxim La ropa de Maxim La ropa de Andro La principal Y el aleatorio Alternativo Nada más eran eso Lo siento por el video de abajo De este video Por la calidad de 360 Pero es que no se porque Si yo lo grabé a 720 Si este video se ve a 720 El otro yo digo que se ve mal Por el tiempo De video Y si este se ve bien Es porque dura unos segundos